¡Cámara, pivote y ring! Resulta que me dicen, vente papá, porque tenemos algo muy especial y estamos hablando de una Chevrolet, una Chevrolet que yo le voy a apodar la Tapatía. ¿Qué ocurre con esta camioneta? Que es nacida en Guadalajara, trae la factura original. Una cosa impresionante porque es muy difícil encontrar un vehículo con esta calidad, con este nivel de integridad, factura original de Guadalajara, de Chevrolet local. ¿Qué te parece eso? Y eso me emociona muchísimo. Esta camioneta está como para que la intervengas de una manera muy especial porque, bueno, pues hace mucho que no se restaura, pero hay mucha gente que le encanta la idea de hacerla muy a su gusto. Ahorita la vamos a ver con mucho detalle, trae cosas muy especiales y, bueno, pues el último dueño duró desde 1982 con ella, lo que te da a entender la integridad de esta camioneta. La cuidaron hasta más no poder. Bueno, pues hoy puede ser tuya, lo difícil es encontrarla. Hoy ya puede tener un nuevo dueño. Esta camioneta es 1950, estamos hablando entonces que tiene 70 años. Que cosa tan interesante, el grosor de esta lámina, bueno, pues es insuperable. Se puede modificar o restaurar a tu gusto sin ningún problema. En Estados Unidos estas camionetas se están tasando ya en seis cifras, siete cifras, una cosa increíble. ¿Por qué? Por el grado de emociones que genera. Mira nada más. Échale un vistazo. Estamos hablando de una camioneta con aire acondicionado. Ahí trae su sistema de aire acondicionado. Ese se lo trajeron de un Ford. Y así se hacía en la antigüedad. Se podían pasar ahí los sistemas de aire acondicionado. Ahí está, listo para que lo hiches a enfriar. Mira su tablero. Estamos hablando de una camioneta de 70 años de antigüedad. Mira el de las revoluciones. Qué interesante. Un estéreo. Ahí con un ecualizador integrado. Bueno. Pues estamos hablando de una carrocería muy complicada de encontrar. Mira qué bonito. Cierra como refrigerador. Ahorita vamos a escucharla. Es estándar. El motor es el original. Otra cosa muy interesante. Factura original. Motor original. Trae aire acondicionado. Mira. Es el clásico. Seis cilindros en línea. La mantito mano. Vamos a escucharlo. Qué bonito se escucha. A pesar de ser una chamaca de 70 años, esta zapatía está lista para hacer la ilusión de tu proyecto. Una máquina tremendamente sencilla. Muy estable. Increíble. Ahí está. Pues vámonos chorreada. Vámonos chatita. Vámonos a pasear. Vámonos a las ferias del pueblo. Hay mucha gente que se volvería loco con esta camioneta en su garage. Pues esta chatita, únicamente 379 mil pesos. La factura original, algo muy difícil de encontrar. Esta es la tapatía. Una chatita muy entera. A pesar de sus 70 años. Un frente muy buscado. Si tú te darás cuenta, en las páginas de clásicos, todo mundo se vuelve loco por una nena como esta. Los teléfonos de contacto están apareciendo en la pantalla. Y yo estoy seguro que muy pronto va a tener un nuevo propietario. Igual y se va hasta Estados Unidos. Pero esta chatita ya quiere tener dueño. La tapatía con la factura original. Solamente en escala, en la esquina que domina. Federalismo y Circunvalación. Ahí está la naranja todavía, por si la quieres. Y los corros, los cautos más bonitos de la escena clásica. Bueno, yo te quiero agradecer que hayas llegado hasta este momento al video. Y te recuerdo que si a ti te gustan los autos clásicos, las camionetas enteras. Las camionetas con mucha nostalgia. Suscríbete, tocas la campanita. Y dime, ¿qué te pareció esta camioneta? Que a mí, me volvió loco. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!